Buenos días, buenos días Arturo, Seth, Ana Guadalupe. Te voy a pedir de favor, Seth, pudieras cambiarle de nick a tu usuario y poner tu nombre completo, por favor, para identificarte. Buenos días, chicos. Nayeli, Ángel, Ana Guadalupe, Alberto, Turo, Clemente, Eric. Buenos días, chicos. Les encargo, por favor, sus nombres en el chat para poder tomarles asistencia y que no pierdan los puntos correspondientes a la asistencia por el día de hoy. Bueno, mientras esperamos a que se conecten todos, me voy a presentar con ustedes. Buenos días, mi nombre es Alicia Anel Castillo Mar y soy licenciada en Comercio Exterior. Aún está en proceso mi titulación como Máster en Administración Industrial. Y bueno, en este mes me tocó compartir con ustedes una materia que a mí en lo personal me encanta. Me gusta mucho hablar del tema porque quién no ha tenido esa intención, ¿verdad?, de poner su propio negocio o lo ha hecho y aún, pese a las circunstancias actuales, pues lo sigue haciendo. Lo cual, pues, tan solo por eso, pues ya es un logro grande. Esta materia lleva por nombre de emprendedores. Vamos a estar en esta materia cuatro semanas a partir de esta. Esta es nuestra primera clase. La última clase la vamos a tener de acuerdo al calendario el día, ahorita les digo, 27 de junio. Va a ser nuestro último día de clases. Y bueno, rápidamente les voy a comentar la forma en que vamos a estar trabajando va a ser por medio de, vamos a encargarles pequeñas tareas para que puedan realizar a lo largo de la semana hasta la siguiente clase que nos veamos. Son tareas bastante sencillas, simples. Por ahí estuve leyendo los resultados de aquellos que ya me hicieron el favor de contestar la encuesta, que obviamente, pues, va a ser tomada en cuenta con sus respectivos puntos extras. La mayoría de ustedes son personas trabajadoras, ¿verdad? Y lo que menos quiero es que la materia o en sí la escuela les represente una carga más, al contrario. Yo quiero de esta manera conocerlos y apoyarlos a cada uno de ustedes en lo que más pueda en cuanto a sus tiempos, porque sabemos que no nada más somos estudiantes, somos trabajadores, algunas amas de casa, algunos con sus familias, de verdad, con responsabilidades en el hogar. Y, pues, bueno, tiene que darnos tiempo para todos y el poco o mucho tiempo que nosotros podamos destinar a la escuela, pues, tiene que ser de calidad, ¿vale? Entonces, como les decía, esta materia se llama Emprendedores. Por favor, también, a esa persona que ahorita le llamé la atención, deben de estar tanto en plataforma como en su perfil de Classroom con sus nombres, sus datos completos, de favor, es parte del reglamento. Tienen que leerlo, el reglamento está en el tablón. También, por favor, para que lo lean, me le pongan ahí de enterado y eso también les va a contar puntos extras. Les repito, es el reglamento para la clase, está en el tablón de su clase y, este, para que lo lean y puedan, este, estar al pendiente de cómo vamos a estar calificando. Ahora bien, ¿cómo van a ser así rápidamente nuestros criterios de evaluación para esta materia? Como ustedes saben, pues, obviamente se parte a partir de un 100%. Y de ahí, cada, este, cada criterio va tomando un porcentaje, de modo que la sumatoria nos dé 100, ¿no? El examen final, que va a ser, obviamente, el último día de clases, el 27 de junio, va a tener un valor del 30% sobre su calificación final. El proyecto final va a tener un 20%, va a haber tres cuises o tres exámenes rápidos semanales, los cuales cada uno va a tener un porcentaje de 10%. El primero va a ser el día de hoy, de 5 a 8 de la noche, de 5 a la tarde, 8 de la noche, para que tengan un poquito más de tiempo de repasar este material y poder contestarlo. Los materiales que cada semana yo les voy a estar pasando en pantalla, al término de la clase va a aparecer ahí en su plataforma de Classroom. Por si se les pasa algún punto, quieren retomar algún punto de lo que veamos, pueden ustedes acceder a su cuenta de Classroom Institucional. Pueden ustedes buscar el tema y ahí mismo van a encontrar el archivo junto en PDF de todo exactamente lo que ustedes están viendo en pantalla. Todo eso lo vamos a tener ahí, por cualquier cosa. Igual para los exámenes, para que ustedes se documenten, este mismo material va a estar ahí ya una vez terminando esta clase, para que ustedes puedan repasarlo. Les decía, bueno, teníamos el 30 de examen final, más el 20 de proyecto son un 50%, más los 30 de los tres cuises son un 80%. Tenemos 10% de participación o tareas en clase o en Classroom, que como les comento, tiene un porcentaje del 10%, llevamos 90% y 10% de asistencias, por favor. Quien no pueda asistir por alguna situación, en alguna determinada clase, hágamelo saber con tiempo, por favor. Cualquier problema que ustedes presenten en el transcurso de la clase, estamos en toda la confianza y en toda la actitud de atenderlos y de darles pronta solución para que ustedes puedan seguir con su plan de estudios. ¿Sale? Bueno, pues vamos a comenzar el día de hoy con este primer tema de nuestra materia de emprendedores. Voy a ver si me alcanza el tiempo, si no, a lo mejor les voy a pedir, de favor, nos conectemos después de la clase. 10 minutitos nada más para explicarles el proyecto final, porque me gustaría que desde ya tengan ustedes toda la información y cualquier duda que les salga con respecto al proyecto, podamos irlas despejando poco a poco, ¿sí? Aparte de que va a ser un trabajo en equipos, obviamente con la intención de que en ningún momento nadie se desplace a ningún lado, todo lo vamos a hacer vía remota. Y es un proyecto bien padre y van a ver qué, que va a estar agradable. No va a ser nada pesado, ni va a ser nada que tengan que investigar, ni nada de eso. Entonces va a estar bastante bonito. Bueno, como les decía, para aquellos que van ingresando, buenos días. Y pues el tema o la clase que vamos a ver durante este mes va a ser emprendedores. Y bueno, vamos a comenzar. Ustedes dirán, bueno, ¿qué es un emprendedor? Tal vez la mayoría de ustedes tengan la idea de lo que es un emprendedor. Tal vez hayan ya escuchado este término. Tal vez ustedes sean un emprendedor y no lo saben o no están conscientes de eso. Pero debemos de conocer primero lo que es el término de emprendedor. Un emprendedor es una persona con autoconfianza y características que le permiten ver oportunidades y generar conceptos de negocio a partir de la creación, la innovación o el mejor empleo de los recursos. Entonces, bien importante, para empezar, nos está diciendo el concepto que tenemos en pantalla, que es una persona que no necesita que alguien más lo respalde, que él mismo se respalda a sí mismo, confía en sí mismo. La autoconfianza, chicas y chicos, es una cualidad que no nada más nos ayuda en la cuestión de los negocios, sino que nos ayuda en cuestión de la vida. En las relaciones personales, en las relaciones amorosas, familiares, laborales, inclusive hasta las relaciones estudiantiles, académicas. Entonces, todo eso, toda la autoconfianza es aquella vocecita, digo yo, que nos dice en la cabeza, tú puedes. Podemos tener muchas personas alrededor que nos digan lo mismo, pero si nosotros no tenemos la confianza o la certeza de que realmente confiamos en nosotros mismos, no vamos a llegar muy lejos. Ahora bien, nos habla aquí de un conjunto de características que vamos a ver más adelante, que dice aquí que le permite ver oportunidades. Ahorita, cuántas veces o cuántas, sobre todo en situaciones difíciles, chicos, en situaciones difíciles como las que estamos viviendo, en donde tenemos controlada nuestra salida a la calle, en donde muchos negocios por disposiciones gubernamentales tuvieron que cerrar o tuvieron que modificar horarios, inclusive algunos, inclusive algunos hasta modificar la paga, ¿no?, por cuestiones de la baja movilidad de la gente en la calle. Este periodo de crisis son, digamos, que es caldo de cultivo para aquellas personas emprendedoras. ¿Por qué? Porque dice por ahí una frase que está muy, dijeran por ahí muy choteada, muy gastada, pero es muy cierta. Que donde muchos ven problemas, otros ven oportunidades. Entonces, este tipo de situaciones, como les digo, es un caldo de cultivo bien importante y nos hace sacar nuestro lado emprendedor, ¿para qué? Para generar ingresos. Porque es una situación extraordinaria, es una situación que no tenemos el control, es una situación, digamos, apremiante, es una situación, no tengo ahorita de momento la palabra exacta con la que quiero decirles, pero es una situación de crisis, es una situación de crisis que a algunos por la misma, por nuestra misma mentalidad a algunos se les cierra el mundo, pero posteriormente a lo mejor conforme van pasando las cosas y uno va pensando mejor, puede haber oportunidades, ¿por qué no? A lo mejor para aquella persona que en su momento tenía a lo mejor unos retazos por ahí de telas y ahorita ve la oportunidad a lo mejor de generar un pequeño ingreso, ¿cómo? Pues empezando a confeccionar cubrebocas. O aquella persona que a lo mejor tenía ahí un montón de botellas arrumbadas o que constantemente tiene botellas de plásticas de esas de dos, tres litros arrumbadas por ahí en su casa, puede ver o tiene la visión para fabricar caretas con ese plástico, etcétera. Son estos momentos de crisis los que permiten a la persona aflorar, en este caso su, digamos, su emprendedor que lleva adentro, ¿verdad? Pero ahora, hay emprendedores, como luego dicen, de closet y otros que realmente llegan a sobresalir. Los de closet, como bien lo dice su nombre, pues son aquellos que tienen las ideas, pero que no tienen ese último impulso, no tienen la suficiente autoconfianza como para llevarlas a cabo o que probablemente le falte el recurso monetario para llevarla a cabo o le falta a lo mejor la capacitación, ¿verdad? Porque sabemos que hay ciertas actividades que necesitan capacitación. Ustedes disculpen al del gas. Que necesitan capacitación aparte, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de cuestiones en las que a veces nos ciegan y nos cierran un poquito las puertas, o no las cerramos más bien nosotros mismos. Ahora bien, nos dice generar conceptos de negocio a partir de la creación, es decir, crear algo totalmente nuevo, innovar, es decir, hacerlo a lo mejor de algún otro modo, con otro tipo de know-how o de técnica o de algún otro tipo de equipo, y el mejor empleo de recursos, es decir, que a lo mejor sigamos haciendo una misma actividad con los mismos recursos, pero de manera que lo podamos optimizar mejor y podamos obtener un mejor resultado. Por ejemplo, ahorita la educación tuvo un proceso de innovación, ya que, digamos, la metodología con la cual se daban las clases y el material y todo aquello que respalda una clase, pues ya estaba hecho. Lo único que hasta ahorita, gracias a esta contingencia, se ha logrado hacer, y que la escuela, la ONT, ha logrado tener esa visión, es de innovar las clases. ¿Cómo? Pues de manera que estas se hagan presencial y utilizando al máximo algunas de las herramientas que como ustedes ya lo habrán notado, pues está el Zoom, están las plataformas de Google, están, inclusive, ustedes en esta materia van a tener la oportunidad de accesar a la nueva biblioteca virtual que posee la escuela para que ustedes hagan uso de todo el material que está ahí, sin necesidad de que compren libros o que vayan a buscar la otra parte. Toda la información o la mayoría de la información que vamos a generar en esta materia, ustedes lo van a encontrar ahí y les voy a poder pasar también los links para que ustedes entren inmediatamente con su cuenta institucional. Muy importante la cuenta institucional. Ahora bien, el primer tema que vamos a ver es la creatividad. Obviamente, para nosotros poder generar ideas que tengan algún impacto, necesitamos que sean ideas creativas, que sean ideas innovadoras, nuevas, que sean ideas, como les digo, que dejen un impacto, sobre todo un impacto positivo. Nos dice aquí que la palabra creatividad deriva del latín crear y que significa dar origen a algo nuevo. Es decir, algo que no había, ya sea un invento o una obra de arte. Incluso el término nos dice aquí que aplica la introducción de un cambio, como lo vimos anteriormente, una innovación en algo que ya existe, a una modificación que le añada particularidades que no tenía o que mejore sus características de funcionamiento, que de acuerdo a lo que vimos anteriormente, vendría a ser el equivalente a mejorar las técnicas o los procesos los cuales ya teníamos. Y esto, como dice aquí, se le llama comúnmente innovación. Entonces, todos podemos ser creativos, todos somos creativos, sí, de alguna manera, como les digo. La creatividad es una característica que todos los seres humanos tenemos, inclusive muchos de los animales, delfines, perros, pájaros, todos tenemos la posibilidad de ser creativos, inclusive a veces nos hemos inclusive visto rebasados por personas que tienen algún tipo de discapacidad y que debido a esta ellos han aprendido a explotar las habilidades con las que fueron hechos, de modo que su creatividad es, digamos, que son fuente de creatividad y fuente de conocimiento, ¿verdad? Gracias a su misma discapacidad, ¿verdad? Entonces, todos somos susceptibles de ser personas creativas, todos, todos, inclusive bebés, personas de la tercera edad, todos, 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 no hagamos, digamos, distinción de ninguna índole, ¿verdad? En dentro de nuestras mismas posibilidades y dentro de nuestros mismos conocimientos somos creativos, ¿verdad? Bien dicho, en el mundo nosotros los mexicanos somos bien conocidos como personas creativas, inclusive en algunas otras partes del mundo se les llaman a estas técnicas, ¿verdad? Que a veces uno se saca de la manga como mexicanadas, pero son mexicanadas que, vaya, es una característica por la cual nosotros como mexicanos somos conocidos, porque de todas las situaciones o de algún problema siempre sacamos, como les digo, algo de la manga con la cual nos permite solucionar de momento esa problemática, ¿verdad? Entonces, los mexicanos somos expertos creativos, inclusive, este, a lo mejor muchos dirán, bueno, no tiene, no tiene mucha utilidad, pero inclusive, ¿cuántos mexicanos han visto, cuántas personas ustedes han visto por las calles o que, este, conozcan o que sean ustedes mismos que, ¿cuántas personas son creativas, por ejemplo, a la hora de echar piropo, a la hora de, este, inclusive, algo muy típico de los mexicanos, los albures, ¿verdad? Este, son momentos en los que la creatividad, pues, explota al máximo, ¿no? Aquellos que tienen la facilidad de tocar algún instrumento musical, en fin, ¿cuántas gentes mexicanas tenemos, este, como parte de esos creativos, ¿no? Y que son reconocidos en el mundo. Ahora bien, tipos de creatividad, nos habla aquí, hablan aquí dos psicólogos, y la psicología como ciencia en general, nos habla de varios tipos de psicología. Weisberg nos dice que divide la creatividad en dos tipos, científica y artística. Nos dice que aquí el proceso o la creatividad científica se refiere al proceso de reestructuración en el descubrimiento científico, se plasma, perdón, en la genética, la psicología, la biología, la química, etcétera. ¿Cuántos mexicanos tenemos nosotros, este, el conocimiento, ¿verdad? De que son líderes por su creatividad en el mundo. Tenemos ahí, por ejemplo, a Guillermo del Toro, que es, este, director de cine. Tenemos también a, hay un, ahorita se me escapa el nombre, pero si ustedes estuvieron atentos en estos últimos días, cuando se mandó al espacio una cápsula por parte de, de la compañía de Elon Musk y de la NASA en conjunto, esos trajes espaciales que ellos llevaban fueron diseñados por un mexicano, el cual el mismo director, Elon, tuvo la oportunidad de conocer, este, su trayectoria, su trabajo, y él mismo le encargó, ¿verdad?, que diseñara estos trajes espaciales. Si se dieron cuenta, no estaban tan sobrecargados ni tan, ni se veían tan pesados como los trajes espaciales, por ejemplo, de algunas otras, este, viajes al espacio que se han televisado. Entonces, ahí es una forma, digamos, de reflejar el, el intelecto y la creatividad mexicana, ¿no? Y sobre todo que en el mundo se esté reconociendo esta, esta creatividad. Artística. Dice que se aplica en las artes como la narrativa, la poesía, el teatro, la pintura, la escultura, etcétera. Tenemos tantas personas, las cuales se han distinguido en, en la cuestión artística, desde escritores, actores, actrices. Dirán ustedes, bueno, ¿qué tiene que ver una actriz con la creatividad? Mucho, ¿verdad? En base a su creatividad, ellos logran construir un personaje, como, por ejemplo, Chespirito. En base a su creatividad, él pudo diseñar a estos personajes, los, los visualizó en su mente y posteriormente los, los, los plasmó en personas, de modo que pudo, este, él hacer un conjunto, obviamente fue un trabajo de equipo, pero hacer un trabajo, pues, del modo que ya lo conocemos, ¿no? Y sobre todo de la trascendencia que ya conocemos. De acuerdo, la psicología nos maneja dos tipos de creatividad, la ordinaria y la excepcional. La ordinaria nos dice que aparece, aparece en individuos comunes y la excepcional, pues, dice que rompe paradigmas y genera cambios relevantes, ¿no? La ordinaria, como les digo, a lo mejor, este, como les comentaba anteriormente, lo que nosotros conocemos como mexicanadas, es decir, esa, esa chispa que tiene la persona en poder salir de, de, de cualquier problema, ¿verdad? ¿Verdad? Con el mínimo, a lo mejor, de, de, de recursos, pero que al fin y al cabo te permiten salir de algún problema. Y eso es lo que, en muchas partes, como les digo, del mundo, le es muy reconocido al mexicano. Excepcional, pues, bueno, como bien lo dice aquí su nombre, este, rompe paradigmas, da un, da pie a algún descubrimiento, algún procedimiento nuevo, alguna situación vaya que, crea un impacto en una sociedad, en un determinado, eh, sector de la sociedad, artístico, científico, eh, social, etcétera. Gilbert, Gilbert, perdón, que es otro, otro psicólogo, nos habla del pensamiento divergente y del pensamiento convergente, eh, de acuerdo a los tipos de creatividad. O sea, el divergente dice que es el que, el que es el que puede dar muchas respuestas a una sola pregunta, y el convergente, pues, que nada más se mueve en una sola respuesta. Hay personas que, eh, su creatividad la plasman, como en todo, ¿no? Para hacer el bien, como para hacer el mal. Muchas personas plasman esta creatividad para poder, eh, hacer o llevar a cabo situaciones que pueden dañar a un tercero, por ejemplo, para estafar, para robar, para mentir, etcétera, y le permite, yo creo que aquí entraría más que nada como dentro del pensamiento divergente, perdón, el que puede dar muchas respuestas a una sola pregunta, por ejemplo, el caso de, de, de la persona que miente, ¿no? ¿Cómo es que algunas personas pueden mentir con tanta facilidad, no se les olvida? Y, y aparte, dan unos detalles que dices tú, bueno, a lo mejor si no te consta que lo que la otra persona está diciendo es una mentira, pues, te la peorías todita, ¿no? Y el pensamiento convergente es el que se mueve en una sola respuesta. Claro que, obviamente, esta creatividad va enfocada, como ahorita tomando el ejemplo de esto, que la creatividad para lo bueno y para lo malo, va enfocada del uso o del arraigo que nosotros tengamos de nuestros valores, ¿sí? Obviamente, una persona que tiene, este, que fue criado bajo valores, eh, valores sociales o valores familiares muy fuertes, pues, obviamente, no, no se va a prestar a una situación como, como esta, ¿no? De estafar, de robar, etcétera. Siempre va a encontrar la manera de encaminar su creatividad a hacer cosas positivas, cosas, cosas que impacten de manera positiva en algún sector de su vida o, o de la sociedad. Creatividad, un caso particular. Todo mundo tenemos por ahí en la familia o conocidos, ¿verdad? Que, que decimos, híjole, por ejemplo, el compañero que a lo mejor cuando nos toca participar en equipo decimos, no, este, tú vas a ser el encargado de hacer la presentación porque a ti se te dan las cosas bien, este, creativas, les pones, este, movimiento, les pones sonido, que los videos, que esto, que tú editas, porque se le da una creatividad, ¿verdad? La creatividad y no nada más, este, ¿cómo le diré? No nada más en la situación académica, en la vida diaria, en la vida, este, cotidiana en casa, en el trabajo, se da este tipo de personas, personas que nosotros, una vez conociéndolas, las catalogamos como creativas y para ellos siempre va a ser el peso de que, oye, necesitas una presentación, no, pues, si es en equipo, órale, échatela tú. O, este, va a haber una fiesta en casa, a ver, el creativo de la familia, no, pues, tú viéntate las invitaciones o la decoración. Siempre hay ese tipo de personas, siempre, siempre, siempre. Ahora, ¿qué es lo que hace a estas personas, este, creativas? ¿Cuáles son sus características? ¿Cómo es que nosotros podemos localizar a esas personas creativas? Chicos, por ejemplo, si ustedes están en un grupo de trabajo o son, este, emprendedores, ¿verdad? Y tienen un grupo a cargo de trabajo, créanme que les va a ser mucho bien tener dentro de su grupo de trabajo una persona creativa, ¿sí? Se están llevando a una persona que, que por medio de su creatividad les puede dar nuevas ideas, les puede dar un nuevo realza a su negocio, les puede apoyar de muchas maneras. Entonces, siempre mantengan en su equipo de trabajo o cerca de ustedes a una persona a la cual consideren creativas. O si ustedes son los creativos del equipo de trabajo, entonces, sigan alimentando esa creatividad. Ahorita les voy a dar unos tips y de tarea también van a tener por ahí alguna lectura para que puedan, este, checarlo de una manera más, eh, más cercana. Entonces, nos dice aquí que sí, según ciertos autores, las personas creativas poseen varias características básicas. Nos dice que son observadoras, ven las cosas en forma diferente a los demás, son independientes, están motivadas por sus talentos y valores, se conocen, se saben que son valiosos, que son, que son, eh, únicos, que son creativos y lo explotan. Son capaces de visualizar al mismo tiempo muchas ideas y compararlas para integrarlas en una síntesis. Es un proceso que a lo mejor ustedes no lo notarán, pero en cuestión de segundos su cerebro, ya, por ejemplo, van en la calle, si a ustedes les gusta la costura, van en la calle, ven una pieza, una ropa y dicen, no, yo puedo hacerme lo mejor y a lo mejor puedo agregarle o quitarle estos detalles a mi medida y voilà, ya queda, ¿no? Entonces, son personas que al momento de ver o de tener una situación en mente, es como el proceso de creatividad entra en juego y empieza a proporcionarles diferentes ideas. Son muy sensibles, obviamente, son sensibles a los cambios, son sensibles a, a, a las necesidades de los demás y son capaces de asimilarlos y darte un nuevo producto. Tienen un amplio sentido de libertad. Por eso es que ellos se toman, este, consideran los recursos que hay a su alrededor como suyos para poder integrarlos y dar, eh, dar a luz una nueva idea, una innovación o un uso, este, mejorado de los elementos que tengan a la mano. Ahora bien, también nos dicen, eh, algunos otros autores, recordemos que también aquí entra mucho la creatividad y la, el conocimiento de, de cada uno de los autores, que también, eh, los, los individuos creativos se caracterizan, caracterizan, perdón, porque son reservados, industriosos y escrupulosos. Tienen una imagen propia de personas responsables. Los creativos son personas muy responsables, son personas, como les digo, son personas que ustedes necesitan tener en su equipo de trabajo o si ustedes son las creativos, son personas muy responsables y valiosas para los demás. No porque los demás personas que no se consideren creativas no sean valiosas. Recuerden que, eh, en este mundo necesitamos de todos, ¿verdad? Y a lo mejor, alguna característica que, que no posee el creativo lo posee otra persona y se pueden complementar. Por ejemplo, a lo mejor la otra persona tiene más, tiene más una visión más enfocada a la cuestión de números y ya si se junta un creativo con una persona, este, con facilidad de los números, pues imagínense lo que pueden llegar a ser capaz, pueden llegar a formar algún tipo de negocio en donde puedan estar equilibradas tanto la cuestión, por ejemplo, financiera como la cuestión, digamos, ya creativa del negocio en sí. Ahora bien, dice, estos aspectos integran la personalidad creativa que, aunada a la fuerza motivacional, acuérdense que la fuerza motivacional de acuerdo al concepto empieza desde uno mismo, conforma el potencial del ser humano para convertir sus ideas o pensamientos en hechos reales. De acuerdo con lo anterior, la creatividad es un conjunto de cualidades, no solo de carácter intelectual o cognoscitivo, sino también emocional y social. Fíjense que hace poco, por la cuestión esta del lanzamiento de cohete que hubo hace algunos días, estuve checando la biografía de Elon Musk, el dueño de la compañía de autos eléctricos Tesla, y en este caso, el de la compañía X-Space, que llevaron a este cohete a la estación espacial. Y él es una persona que tenía, de los típicos apartados socialmente, pero que tenía en su poder diversos conocimientos. Bueno, esa inquietud junto con sus conocimientos de programación nos llevaron inclusive a empezar a poder programar y empezar a vender esos programas para poder hacerse de un capital mayor hasta llegar a su objetivo final, que en este caso, pues, era la cuestión espacial, ¿no? Los individuos, como les digo, creativos se caracterizan por esa cuestión, ¿no? Que son bastante emocionales y sociales. Aquí se repite la diapositiva. Yo creo que porque la intención es que ustedes queden bien fortalecidos de lo que puede ser una persona creativa. Sabemos, y lo hemos escuchado muchas veces, que este proceso de creatividad, obviamente, empieza desde el cerebro. El cerebro, si ustedes lo han visto, digamos, cómo es realmente, está dividido en dos partes, que es el hemisferio izquierdo y el derecho. Y estas dos partes se complementan dado que cada una de ellas tiene, digamos, tiene habilidades diferentes. El hemisferio derecho es el que se evoca más a la cuestión imaginativa de creatividad y el izquierdo es el más lógico, el más de pensar, el más de números, etc. Teniendo un completo balance, pues, sabemos que puede dar resultados, ¿verdad? Bastante complejos y bastante equilibrados, tanto en cuestión imaginativa como en cuestión lógica. Proceso creativo. Sabemos que la creatividad, así como muchas otras características, pues, no provienen necesariamente de los papás. Es algo con lo que se nace probablemente, pero también se tiene que poner de desarrollo. Entonces, nos dicen aquí que las ideas surgen espontáneamente. ¿Cuándo? Pues, cuando vemos alguna necesidad, cuando tenemos alguna situación. A lo mejor que amerite buscar una opción, ¿verdad? Es ahí cuando salen las ideas. De todas las ideas que vienen a la mente, deben descartarse las que no son fáciles de realizar o que son incosteables. Empezando ahí por desechar, digamos, hacer una lluvia de ideas y desecharlas que no se puedan realizar de momento. Para iniciar un proyecto emprendedor no es suficiente la idea. Se tiene que integrar un plan. Hay que aterrizar pies sobre la tierra. Y toda aquella persona que a lo mejor ya ha estado envuelta o que ha ido a algún curso o que ha tenido la intención de poder realizar un proyecto o una idea de negocio, saben que no pueden llegar a, por ejemplo, en la anterior administración había un departamento que se llamaba INADEM, que era Instituto Nacional de Apoyo al Emprendedor, si mal no recuerdo. Entonces, uno podría llegar al INADEM y decirle, ¿sabes qué? Tengo una idea para vender cubrebocas con aromas. No era suficiente la idea. La idea es llegar a ese lugar. Inclusive también los bancos tienen algún tipo de programa para emprendedores. Obviamente te facilitan el costo, pero después lo tienes que regresar con intereses. Tienes que llevar un plan en donde digas, en donde tú pongas, sobre todo en cuestión numérica, si es viable y si es costeable un proyecto de esta manera. Porque a lo mejor para ti eso es una cuestión de necesidad del que el cubrebocas a lo mejor tenga un aroma diferente o a lo mejor a eucalipto, a rosas, qué sé yo. Pero a lo mejor a alguien más le parece algo que sea muy importante y que a lo mejor no quiere ni puede pagar por él. Entonces, no sería ahí una idea que sea costeable. Porque recordemos que el primer objetivo que persigue un empresario o una empresa es el hacerse de ganancias, el ganar dinero. Si no, ¿cómo le pagas a tus empleados? Si no, ¿cómo compras tus insumos? Si no, ¿cómo pagas tu luz, tu agua, tu renta? Ese es el primer objetivo de un emprendedor. Y quien diga que no es cierto, bueno, ok. Dijeran, por ahí nadie trabaja por gusto. Todos trabajamos siguiendo, primero, una intención económica y, segundo, obviamente, satisfacer alguna necesidad de la población. Hay quienes lo pueden ver de esta manera, muy respetable, ¿verdad? Pero si no hay ganancias, ¿cómo le puedes pagar a las demás personas? A quienes trabajan para ti, ¿cómo puedes comprar insumos? ¿Cómo puedes pagar una renta? Bueno, vamos rápidamente a ver la empresa. La empresa nos dice que es el primer elemento a considerar en la formación de una empresa de éxito. Readíquenlo en el creativo de la idea que le da origen. Una empresa puede ser lo más pequeña que tú quieras con una sola persona o lo más grande que pueda llegar a ser con miles de personas trabajando para ellas con varias sucursales en todo el mundo. Entonces, puede ser tan grande como se pueda imaginar y como se pueda costear. Ahora aquí, ¿cómo puedo empezar? Debemos primero de empezar a ver paso por paso. ¿Cómo puedo primero llegar a crear una empresa? O sea, ¿en base a qué? ¿Qué voy a hacer? ¿Un producto, un servicio, para quién lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer, etcétera? Entonces, lo primero es empezar con una lluvia de ideas y posteriormente, como decía anteriormente, empezar a desechar aquellas que no son costeadas. Luego, saber qué clases de empresas hay. Tenemos comerciales, industriales y de servicios. Y de ahí, este, cada una de estas, este, de este tipo de giros o de clases de empresas se pueden, este, desprender muchas más. Por ejemplo, comercial, por ejemplo, comercial a mayoreo, al menudeo, este, industria puede ser minera, industria de transformación, industria del turismo, el servicio, servicios educativos, servicios, este, por ejemplo, bancarios, etcétera. La empresa. De acuerdo a los estándares mexicanos, aquí tenemos plasmados los tamaños de las empresas y el número de empleados que se, que se tienen considerados, obviamente, dentro de cada, de cada rango de, de, de empresa. Yo estuve haciendo mi tesis con respecto, precisamente, enfocado al ramo de la microempresa en el área de, de los comercios. Y créanme, chicos, que muchas veces nosotros pensamos que son las grandes compañías las que dan la mayor parte de empleos a, a, a los mexicanos. Y realmente no, hay muchos microempresarios que a veces por no saber llevar el negocio van a la quiebra, ¿verdad? A comparación de las grandes empresas que ellos ya tienen, digamos, una formación o una, un procedimiento o procedimientos para seguir. Ahora dice, una vez seleccionada la idea, pues se tiene que justificar, obviamente, la importancia de las mismas, especificar la necesidad o carencia que satisface. Las características generales. Bueno, hay que hacer, como les digo, un plan de negocios estableciendo las condiciones actuales y las condiciones futuras a las cuales nosotros queremos llegar y cómo le vamos a hacer para llegar a nuestros objetivos. Le voy a ir un poquito más rápido porque ya estamos sobre el tiempo. Esto de los objetivos lo podemos ver nosotros basados en la misión de la empresa. A lo mejor para otras materias ya lo habrán hecho, ya habrán estudiado lo que es una misión. Aquí lo que nos dice es que la misión de la empresa nos dice su razón de ser. Es el propósito, motivo por el cual existe y por lo tanto da sentido y guía sus actividades. Por eso, bien importante, anteriormente, hace algunos años, estaba mucho de boom la certificación en calidad con respecto a las compañías. Esto les daba, digamos, un estatus de ser compañías, digamos, aptas para la globalización. Ahorita a lo mejor ya lo vemos algo muy normal, pero anteriormente era una cosa, un boom en donde todo el mundo se quería certificar en calidad. Y dentro de las cuestiones que checaba o dentro de los apartados para las certificaciones estaba el hecho de que tú tuvieras, tú y tus trabajadores, tuvieran bien fijada la idea de tu misión, tu visión, tus valores, tus procedimientos, etc. Como parte, en este caso, de las auditorías que luego hacía personal de calidad, pues precisamente para ver en qué momento o en qué circunstancia estaba la compañía con respecto a sus estándares, precisamente de calidad. Ahora bien, causas de éxito y fracaso. Aquí les puse uno de los instrumentos que se ocupa precisamente para hacer un análisis, para evitar precisamente situaciones que nos puedan sorprender en su mayoría. Hay cosas que salen de nuestro alcance, pero hay ciertas cosas que nosotros podemos visualizar y darle desde ahorita una solución o evitarlas. Voy a hacer una sesión más para poderles explicar el proyecto final. Va a tardar unos 10, 5 minutos. Ahorita les mando la invitación. Por lo pronto, esta ha sido la primer clase. Cualquier cosa, el material está en plataforma. Muchas gracias, chicos. Y los veo, a los que puedan, por favor, seguirme en unos 10 minutos. Gracias. 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 Gracias.